El asunto número 8 sobre la regulación del Tazas y Caminos en la ciudad de López. En ese sentido, creo que es parte de la pérdida atlética que ha sido lo que ha dado. La bienvenida de intervenciones por parte de la ciudad. Sí, muchas gracias, señor Concierto. Primero, felicitar a los aficionados atléticos que nos acompañan hoy. Es el momento de los buenos aficionados y de apoyar en estos momentos. Yo, pues, yo soy del Matiz, pero valoro mucho lo que ha hecho el Atlético este año en la Liga y en todas las competiciones internacionales que ha participado. Por tanto, les felicito como ha mencionado. El que se proponga una calle para los otros para ti me parece totalmente oportuno. Es una institución en el mundo del deporte. Nos ha representado a nivel local en todos los foros nacionales e internacionales donde ha asistido. Nos hemos sentido orgullosos con que un urquino ocupe esa institución, que es el Atlético de Madrid. Y me parece muy oportuno. Vamos a apoyar esta moción, por supuesto. Y felicito a las personas que nos han hecho posible esto en marcha. Muchas gracias, señor presidente. Especialmente, saludar, porque sé que algunos de los que están aquí hoy están recién llegados de Milán, que es otra persona en la cara. Nos parece oportuna porque incluso la calle está donde está situada la peña. Gata Lorca Rodríguez, además, presume del urquino por donde quiera que va, no solo presume de ser de la lección, sino que lleva a Lorca por bandera. Efectivamente, creo que es más que mereciera esta educación, además, a propuesta de la peña alérgica Castillo de Lorca. Bueno, puedo decir respecto a lo sucedido, como dijo algún comentarista, esto antes de anoche, triunfo para el Madrid, pero honor para el Atlético. Muchas gracias. Muchas gracias por el triunfo popular, Pablo Arteo. Gracias, señor presidente. Agradecer la unanimidad de todas las corporaciones en esta fruta denominación. Recordar que don Dazzo Albaracín continúa siendo vicepresidente del Club Atlético de Madrid y presidente de honor de la peña alérgica Castillo de Lorca. Gracias. Antes de ver la votación del doctor Montaguez, en todos los años que ocurrió en Madrid, estando en CITUR, pero el presidente ha jugado del Atlético de Madrid y va acompañado de personas a un acto dentro de CITUR. Y que acerque, le dije, por favor, si le podía acercar al extranjero, que a lo que le dije, que era de norte, que conocía la palabra al fin, dejó a todas las personas con la que iba, y se vino con un suplado al extranjero. Es decir, que le muestra el poder y la presión que se tiene con la palabra de Arteo, que era el libro público, sobre todo, que es una decisión y acepta. Muchísimas gracias. Entiendo que se ha aprobado por la línea. Pasamos a punto. Un número de dos pacientes que tienen que alcanza delegado a parte de la CITUR. ¿Cuál es una proporción definitiva de la justificación 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 de la venta ambulante del club? ¿Se prevencian? Sí.